Música Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión. Mi nombre es Ylen Enríquez y hoy tengo un invitado muy especial, el cantante Josh López. Bienvenido Josh, gracias por acompañarnos acá en nuestro programa Compartiendo la Visión. Hola Elaine, muchas gracias, buenos días a todos, un fuerte abrazo desde aquí de San Antonio, Texas. Ay, ¿y cómo está San Antonio, Texas por allá? Me encanta San Antonio, aquí vivimos mi familia y yo y pues tenemos, dicen que hay los mejores tacos aquí en San Antonio. Estamos muy bien por aquí. ¡Guau, qué maravilloso! Josh, cuando comenzaste tu carrera musical, ¿tuviste mucho que ver con agrupaciones? Sí, pues mi carrera musical, yo digo, siempre empezó temprano, temprano con mi mamá. Mi mamá nos llevaba a la iglesia de Oreja con muchos chicos y nos enseñaba como canciones así, coritos. Nadie pudo amarme como Cristo, también amarte solo a ti. Después del colegio pude viajar profesionalmente con un grupo que se llamaba Hake Mate. Y ahí empezó la carrera profesionalmente, agrupación, pero siempre uno empieza cuando era chico. ¿Y cómo fue esa experiencia sabiendo de que habían otras personas que hacían parte del grupo para tú poder llegar hasta donde llegaste hoy? Bueno, yo he tenido el privilegio y el honor de trabajar con muchos buenos equipos y alguien me dio esa sugerencia y consejo años atrás y ha sido una bendición para hoy. Y me dijo, siempre encuéntrate alrededor con personas que hacen cosas mucho mejor para que tú siempre crezcas. Y pues, para mí, yo siento que los equipos y las agrupaciones que yo he sido parte, un ejemplo es Israel Holton, fui a parte de ese grupo y siempre me sentí, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque esos son, de verdad, que son los mejores de los mejores. Y pues, eso siempre inspira algo en sí mismo para crecer y para mejorar. Y le doy las gracias a Dios que he sido parte de esos equipos. Qué importante es poder trabajar con una persona que ya ha pasado los procesos de los cuales ahora tú enfrentas. Eso es una gran bendición. ¿Y qué importante es para Josh inspirar a través de la música? Es todo. Para inspirar a través de la música es una cosa bien profunda que llega hasta cuando era chico. Yo vi a mi mamá hacer eso, cantar en la iglesia. También mi papá tocaba las congas y él viajaba por todo el mundo. Pero como muchas familias, pasamos unas cosas difíciles. Y yo sé lo que es estar derrotado. Y también sé la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la restauración de Dios. Lo ha visto en mi vida años y años. Y pues, este proyecto específico tiene que ver con regresar a las raíces mías. A regresar a ese sitio donde mi mamá y mi papá me enseñaron canciones cuando era chico. Es muy especial el proyecto. Vamos a seguir conversando con Josh preguntándole sobre la importancia de llevar el amor de Cristo a cada corazón. Sí, pues, ese proyecto se titula Amor y es por una razón bien profunda. Habla de mi familia y lo que hemos pasado. Cuando era chico, como te contaba, mi mamá nos llevaba a la iglesia de oreja. Y pues, como muchos chicos, aprendimos cosas como floritos y una canción en particular que me viene a la mente es Nadie pudo amarme como Cristo. Y es la historia de mi vida. Dice la canción, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo por ti, fiel. Por su gracia transformó mi vida eterna, lo que en esa vida soy, lo debo a él. Y pues, te cuento eso porque había un sitio en muchos, muchos veces en mi niñez cuando pasé cosas bien, bien profundas y bien, bien difíciles. Ví a mi papá convertirse en adicto a las drogas y también cuando tenía 15 años dejé la escuela, viví en las calles. Entonces, fue una cosa donde perdí la esperanza, perdí mi fe y aún mi mamá siempre me decía, cuando era chico y hasta cuando estaba andando a oscuridad, me decía, Puedes ganar todo el mundo, pero si no tienes a Jesús, te vas a quedar vacío. Lo más importante es el amor de Jesús. Y pasé unas cosas, pero bien fuertes. Regresé a la escuela, fui a Puerto Rico, donde nací, para terminar la escuela. Tuve la oportunidad de terminar el colegio y ahora me grabé como presidente de la clase. Tuve la oportunidad de viajar con un grupo, Jaque Mate, que en ese tiempo tenía una canción sobre el radio que se llamaba De Tus Brazos al Cielo. Y abrimos por Ricky Martin una vez y Maná. Y pues te cuento todo eso porque ahora estaba en un sitio bien diferente de estar en las calles, en la oscuridad. Había logrado un poquito de éxito a una edad bien temprana. Y pues aún en ese sitio, el sitio me sentía bien vacío. Me sentía que algo faltaba. Y recordé las palabras de mi mamá, que podía ganar todo esto, pero si no tenía a Jesús, iba a estar vacío. Mi hermana llegó durante este tiempo y me empezó a hablar del amor de Jesús. Y me dijo una cosa bien sencilla, pero bien profundo. Y me dijo, Josh, tienes un propósito en este mundo. Todo lo que ha pasado, Dios lo va a usar para bien y para alcanzar a otras personas. Nunca Él te ha dejado. Nunca Él ha cambiado el amor que Él tiene para ti. Tú no puedes hacer nada para que Él cambie su amor para ti. Y eso llegó profundo a mi corazón. Y durante unas horas rendí mi corazón a Jesús. Y ahí fue donde cambió todo para mí. O sea, decidí regresar a Texas y pues dejé la parándula, como quien dice, pero también recibí una paz y un amor que Él nunca había sentido en mi corazón. Vamos a preguntarle a Josh si ha compuesto otros temas musicales con esos otros ministerios. Sí, tuve la oportunidad sobre la pandemia de poder escribir unas suaves canciones. Todos tuvimos inspiración en muchos lugares. Para mí y nuestra familia pasamos unas cosas como perder la familia, también encontrarnos en un lugar donde todos nos preguntábamos, ¿estamos en una película? ¿Qué está pasando en el mundo? Entonces, recordando lo que mi mamá siempre nos contaba, que Dios obra todo para bien y Él está cerca de nosotros, Él nunca nos va a dejar. Escribí una canción que se llama Mi Ayuda, que habla de la ayuda que solo puede dar Jesús. Encontramos y estamos siempre buscando algo para llenar nuestros corazones. Estamos siempre buscando un amor, un gozo, un paz que solo Jesús puede dar. Josh, Michael W. Smith también es parte del elenco de personas con las cuales has trabajado. ¿Cómo fue esa experiencia sabiendo y reconociendo que él es un ministro internacional? Pues fue un sueño realizado. Un sueño que yo digo jamás, si me preguntabas unos años, como cinco o seis años atrás, tú crees que vas a trabajar con Michael W. Smith, yo te diría, wow, eso, ¿cómo va a pasar? Y pues, recibí una llamada de un amigo que cantaba con él, Calvin Doe, y él me dijo, mira, Michael W. Smith está haciendo un proyecto, yo quiero invitarte para que seas parte de este proyecto. Pero lo más impresionante de Michael W. Smith es que tuvimos una cena en su casa y estaba lloviendo, y él salió con una umbrella para cubrir a todos los que estaban llegando. Y él estaba sirviendo a todos, es bien, bien amable, y su esposa es muy amable. Y yo digo, pasando tiempo con él así, yo veo como Dios lo ha bendecido a él, y a través de su música ha bendecido a muchos, como a mi familia. Qué bonito, qué bendición poder conocer a estas personas, no tan solo a través de su música, pero también en sus hogares, con sus familiares. Que seguimos conversando, Josh, sobre ahora el proyecto nuevo, que es la producción Amor. Y dentro de esa producción hay un tema del cual quiero que nos desglose y nos diga todo lo que puedas decirnos del tema, mi ayuda. Sí, es un proyecto muy especial para mí, porque tiene que ver con regresar, como te conté, a mis raíces. Entonces, cuando estaba derrotado, no tuve una relación con mi padre por toda mi vida, y llegó un tiempo donde nos pudimos reconciliar, y Dios nos dio un tiempo para poder hablar. Y fue en ese tiempo que le pregunté si viniera a la iglesia conmigo, y en ese tiempo, él se rindió el corazón a Jesús, cambió todo su camino. Y pues pasaron unos años donde yo siempre le contaba a papi, ven a Texas, a Texas, donde están todos sus hijos, pasa el resto de tu vida con tu familia, porque te ama. Y pues pasaron muchos años, y no fue hasta unos años atrás que él me dijo, mira, estoy preparado para estar con ustedes. Y fue durante ese tiempo aprendimos que él estaba muriéndose, tenía dos meses. Y pasé cada día en el hospital con él, cantando las canciones como Nadie Pudo Amarme Tu Bojizo, Amarte Solo a Ti. Y también escribí durante ese tiempo una canción que se llamaba Mi Ayuda. Y cuando él se fue al cielo, dije, tengo que hacer un proyecto que representa a mi familia y la historia, la historia de él, como Dios restauró nuestra relación. Y pues allí empezó el proyecto. Pero esta canción ha sido una gran bendición para mi familia. Y yo siempre cuando escribo canciones digo que Jesús nos está animando, nos está dando gozo y paz durante tiempos difíciles. Y esta canción representa eso para mí. Maravilloso, y la verdad que te honro en este programa porque honras a tu padre, honras a tu familia, honras el amor de recibir a Cristo, de dar ese amor que Dios ha puesto en ti y compartirlo con todos nosotros. Pero me imagino que aparte de recibir a Cristo y tener la bendición de la salvación y tantos frutos que Dios nos da por caminar y por seguirlo a Él, ¿qué otro éxito, tanto ministerial como personal, hoy nos puedes contar? Bueno, la mejor bendición que he recibido de Dios es mi esposa Marta y mis niños, que es el primer ministerio mío. Mi esposa y yo tenemos tres hijos, Joshua, Christian y Sofía, y ahora acabamos de comprar un perrito, que se llamaba, le llamamos Teddy López. Y eso es lo más importante para mí. Mi papá me dijo esto antes de morirse, me dijo, Josh, hazlo diferente. Y lo que Él decía es que Él lo hizo mal. Él pasó toda su vida detrás de cosas que, pues, no importaban. Al final de su vida, todo lo que importaba es su familia, el amor de Jesús, el propósito de Él, si vivió ese propósito, y eso para mí es bien importante. Seguimos hablando sobre la importancia de la familia para uno poder ejercer Josh en todas las otras áreas donde los dones y talentos son puestos al servicio de Dios. Sí, pues, yo digo que todos que están en el escenario, o quizás Dios le ha dado un sitio para impactar a otras personas, es bien fácil perder a veces la prioridad de familia, porque durante mi vida he experimentado viajar, viajar mucho, trabajar mucho, y pues Dios ha sido fiel en recordarme en esos tiempos, traerme para mis raíces, regresar para ese sitio bien sencillo, pero también que toma intención de estar con mi familia, de pasar tiempo, de valorizar el tiempo con ellos, porque el tiempo pasa tan rápido, y mis niños ahora son 13, 11 y 6, y pues el tiempo, yo digo que está pasando, se ve cada semana que crecen como una pulgada. ¡Qué lindo! Josh, cuéntanos, ¿qué les puedes decir a la audiencia? Pues, como mi mamá me decía cuando era chico, y aún en el día de hoy siempre me trae estas palabras, y quiero convertir esas palabras que dice, lo más importante en este mundo es el amor de Jesús, que Él de verdad quiere una relación con nosotros, quiere hablar y quiere enseñarnos nuestro propósito, y también familia, familia es lo más importante. Mi papá, lo más importante, donde cambió todo para mí, yo y él, fue, pudimos perdonarlos, y mi consejo y también animo a todos los que están viendo y escuchando, que si tienen un familiar que no ha perdonado, que busquen esa oportunidad para perdonarlo, para tener paz y también disfrutar lo mejor que Dios nos ha dado con relación a nuestra familia y amigos. Josh, gracias por abrir tu corazón. Queremos conocer cuáles de las plataformas has escogido para escuchar tu música, aparte de acá, OVM Radio. Amén, gloria a Dios, estamos felices de tener tu música. Pero, ¿qué otras formas o vías de contacto nos puedes regalar hoy? Sí, pues, hicimos bastantes videos que están, vamos a lanzar por YouTube, y tuve una gran bendición de trabajar con Juan Oza Morano, Damaris Guerra, Johnny Rez, y también Ingrid Rosario, que vamos a lanzar unos videos en las próximas semanas sobre YouTube, y también Spotify y Apple. Está disponible en todas las plataformas editadas. Gracias, Josh, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Yo sé que este programa ha sido un programa tan especial para nosotros como para ustedes. Síganos en las redes sociales. Estamos en OVM Radio, en Instagram estamos como OVM TV, y en nuestro sitio web en www.ovmradio.com, y tampoco podemos dejar afuera a Facebook. Así que estamos en todas las comunidades de las redes sociales. Síganos para conocer más de Josh López, y también de nuestras programaciones. Nos vemos en la próxima edición muy pronto. Muchas gracias, así que tengan un día maravilloso. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la visión.